Bien, esto está completado y tal, y donde pijo estaba la salida. Por aquí no. ¿Cuántas...? Bueno, ahora lo miraré. Tenemos pruebas que hacer más para arriba seguro, y aún... O sea, esta es la parte de los botones rojos. Seguiré subiendo para arriba, pero me voy a coger a Tini, porque ya creo que sí que vamos a avanzar. Vamos al teletransporte número 3 y vamos para allá. Ya tenemos que ir a sitios nuevos. Esta partida, por lo menos, parece más o menos bien organizada. Solo un poco, pero algo... Tal vez... No me he saltado nada. Seguro que me ha resaltado algo, pero que le den. Ya me preguntaré después, desesperadamente, y lamentaré no haberlo hecho esto ahora, ¿dónde coño tengo que ir? Pero eso, luego. Si me he saltado algo, ya me acordaré cuando sea demasiado tarde, y esté dando vueltas como gilipollas. Por ahora, sigamos hacia arriba... Y ya está. Uy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Uh, al museo tiene que entrar Chunky. Bien por él. Hay que culturizarse. Y teletransporte número 4, y estoy atravesando el suelo de formas misteriosas, lo cual suele ser bueno también. Al minigranero. Y hay una entrada por arriba, o puede que una salida. Supongo que vamos por abajo. Cámara... ¿Qué coño haces? Ah, hay que ir por arriba. Pues vamos. Vamos. Bien, bien. Por ahora... Oh... Creo que tengo que matar a esos bichos. Yo tengo... Madre mía, estas... Las plumas que siguen casi son peores que las normales. Spamemos de forma aleatoria. Creo que se ha muerto. Pero honestamente no lo he visto. Eh. Voy a coger cosas. Ya me enfrentaré a ellos. Creo que tengo que matarlos. Creo que he entrado en la basura. Pensaba que era una especie de granero en miniatura, un edificio, algo así. No es un cubo de basura gigante. No sea la primera ni la última vez que rara, representan un cubo de basura gigante en un videojuego. Le gusta mucho por algún motivo. A lo mejor tiene algún problema, alguna cosa que no nos han contado. Que le gusta hurgar en cubos de basura ajenos para ver qué encuentran. Claro que si se piensan que van a encontrar un cacho de queso entero, se lo han creído ellos. Pero bueno. Y si se encuentran un cacho de queso... Eh... A lo mejor no olía así el cacho de queso cuando originalmente fue comprado. Pero bueno. Tú, ¿qué cojones? Moriros de una vez. Me tendría que poner... Creo que me tendría que pesar las esquinas. O matarlas al azar. Buen trabajo equipo. Ha sido totalmente intencionado. Cojamos nuestra banana del cubo de basura. Y me faltan... Un par de bananas con cada uno a lo más. Como mucho. Puede que menos por los planos. O sea que... Bien. Fantástico. Ya nos queda poco. Y por poco quiero decir mucho. Y por poco quiero decir demasiado. ¿Y esto qué? ¿Si se rompe? No. Esto sí que es como un granero. O como una especie de invernadero. O algo así. Que seguro que están utilizando la basura como compost para que crezca marihuana o alguna movida. Ya lo verás. Y el caso es utilizar todos los medios para poder desarrollar droga. Y no os costaba mucho tampoco ponerme aquí un cambio de personajes o algo. Pero supongo que volvería para acá. A cambiar de personaje. Ea. Si gente es rare. Joder. No. Tienes que volver abajo para cambiar de personaje ya. Pero es que yo no quiero. Pero tienes que hacerlo. Pero no quiero. Pues sabes que no me voy a coger a Lanky. Me voy a coger a Chunky que me cae mejor. Y voy a ir al museo. Y me voy a culturizar. Y voy a pasar una tarde estupenda. Y va a ser súper distinguido todo. Y me pienso poner un smoking con Chunky. Y vamos a codearnos con la más alta sociedad. Y no era en el 3. Esto es un viejo. No la más alta sociedad. Pero da igual. Viejo. Dame un traje. O me pongo a jugar al Pac-Man este. El falso. ¿Cómo se llame? No. Ya no vamos a tomar más pócimas. Chunky. Ahora vete a la tomar por culo. Gracias. ¿Y un smoking? No me da smoking. Me da igual. Bueno. Venga. Digo. Voy a subir normal. Pero está más lejos de lo que pensaba. Vamos al 4. En lugar de al 3. Dilesia numérica. Y vamos a ir al museo. Y tengo que dejar mi rabia afuera. Por eso me atare a cualquiera que me encuentre por el camino. Pero ahora sí. Al museo. Y más vale. Que sea. Lo mejor. El mejor museo del mundo. Y que sea todo súper distinguido. Y coderarnos con lo más selecto en el museo. Y hacer como que entendemos los cuadros. Pero en realidad no tenemos ni puta idea. De que cojones nos están enseñando. Pero decimos cualquier gilipolle. Y la gente para que no parezca inculta ella. Tendrá que afirmar. Con la cabeza. ¿Tú eres falso? No me fío de ti. ¿Otro yo? Vale. El otro yo acaba de atravesar... Al ra... Del... Del plano del espejo que... Al mundo real. Porque fijaos el brazo. ¡Ups! Ahí está. No me fío de ti. Estoy rodeado. Pero el caso es que es un teletransporte con Tini. O sea que esto existe de verdad. No es un espejo. Es una cosa rara. Con un espejo dentro. Pero de mentira. Pero sí. Y no se ha oído nada de nada. Nadie ha oído nada. Nada raro. Pero el caso es que Tini tiene que entrar aquí eventualmente. De alguna forma. Y poder atravesar las cosas de atravesar. Pensaba que me había pegado el globo y me estaba asustando. Solamente era un fantasma. Nada que ver. Tengo que poner un piedro. Pero donde hay un piedro me parece que en el espejo. Y en cuanto me levante de ahí se quitará esta movida. Vamos a coger las cosas que podamos por ahora. Llámalo Bananas. Y luego a ver qué puedo hacer. Tal vez me tenga que volver gigante. O tal vez tenga que hacer una superculada aquí encima para que se quede atascado. No. Creo que no puedo hacer lo del museo ahora mismo. Pero necesito entrar aquí con Tini. Supongo y hacer algo en su parte. Pero por ahora no lo veo. ¿Cómo poder entrar por ahí? O sea, ahí hay luz. Habrá que bajar desde arriba de alguna forma. Y yo no he visto ninguna piedra salvaje. Ya volveremos aquí, supongo. Esto ha sido mucho peor de lo que esperaba. Ni siquiera había cuadros para mirar y que pareciera que sabíamos de qué iban los cuadros. Pero ni siquiera me he molestado. No había nadie que intentar sorprender. Salvo un par de fantasmas. Pero que piensen los fantasmas a quién le importa, honestamente. Están muertos ya desde mucho tiempo. A lo mejor una fiesta de disfraces y me he puesto a machacar a todo el personal. A todos los que había. A todos los invitados. Pero si ese es el caso ya, la reunión social se ha estado ruina. O sea que no había nada que pudiéramos hacer. Hazlo de Chunky si puedes. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Chunky está demasiado nervioso por el mal trago social que le han hecho pasar. Que ha ido a la fiesta. Y se ha comportado como un mamarracho. Se ha puesto la corbata en la cabeza y se ha puesto a velar encima de la mesa esa. Y nadie sabía muy bien qué coño pasaba. Ni siquiera Chunky. Porque no sé cómo resolver el puzzle. Ya volveré. Si eso me da lo mismo. Porque he vuelto con Tini. Si necesito a Lanky. Cojones. Espero que haya un T... Ah, hay un Kamehepers un ejequito de este tiempo. Que sí. Fantástico. Y una misión para Didi. Y bien, no tenía que haber vuelto para abajo ninguna de las veces. De hecho... Oh Dios, la parte de dentro esa seguro que va a ser larga. Vamos con Lanky. Ya volveremos luego. Si seguro que no se me va a olvidar. O sea... ¿Cómo podría olvidárseme un detalle así? Imposible, vamos. Prácticamente imposible. Casi no merece consideración. ¿Dónde estoy? Ah, hola. Tú eres de color azul, ¿eh? Azul es para... ¿Mí? De hecho, es para Lanky. Anda, qué casualidad. ¿Dónde coño estoy? Estos son los pequeños y felices accidentes que a veces ocurren. ¿Dónde estoy? Ah, ¿estoy en la parte del puente esta? Ah. Casualidades. Totalmente tensionado. Es que quería la cosa azul. Quería el plano. No por otra cosa me he tirado. Y ahora vamos a volver al 4 como si nada de esto hubiera ocurrido. Creo que estoy mucho más arriba de lo que pensabas. No te fijas en las paredes. Hay muchas cosas en las que fijarse. Me cago en... Me quieren tirar, pero con Lanky no... No pueden tirar a nadie. Lanky no es de los que se caen. Solo me dio corazón. Me dio corazón los cojones. Un cuarto y da gracias. No me han quitado una mierda de vida. Vale. Creo que tengo que entrar al criadero este. O a lo mejor es algo para hacer de... No, no, no. Esto es mucho más grande de lo que... ¡Esto no era así por fuera! Me están timando. Supongo que los matojos harán daño. ¿Es un laberinto? ¿Es un... Oh, banana. Es un triste laberinto y punto. Ah, hay tiempo. Y plátanos. No me gusta que haya plátanos en los laberintos porque... ¿Cómo coño sé que los he cogido dos? Nunca lo sabremos, supongo. Voy a perder el máximo tiempo posible porque prefiero asegurarme a que he cogido todos los plátanos que no a dejarme aquí cinco tristes plátanos bailando y yo como un tonto luego no saber dónde coño estarán. Y aparte creo que es imposible de hacer a velocidad normal y por eso hay una velocidad rápida al principio del mapa que no he visto. Aunque tal vez sí que se pueda hacer. De hecho, lo he hecho totalmente de sobra. Bien. Me he saltado plátanos seguro. Tengo que volver para atrás. No, no habrás. No habrás que no pienso ir. Voy a coger los plátanos que me he saltado definitivamente. No me obligues a salir. ¿Qué está pasando? Bueno, sí, también eso. ¿Por qué no? No me he saltado ninguna corona en ningún mapa, ¿verdad? Espero. Pero me he saltado plátanos seguro porque he ido por el camino correcto. E ir por el camino correcto no es la respuesta adecuada en los juegos de Rare nunca. ¿Dónde está lo de ir corriendo rápido? Espero que no me falte ningún plátano. Pero ya que tengo esto aquí voy a hacerlo. Un vistazo rápido. Ojalá pudiera subir arriba de donde estoy. Ojalá pudiera subirme a las paredes para ver que de verdad no me dejo ningún plátano aquí. ¡Cima caótica! Ah, es verdad. No morirse y eso. Me matéis. Con la vida que tengo, dudo que me vayan a poder matar en el tiempo establecido siquiera. Pero el caso es quedarme en el medio para que no me tiren. Es lo que más me jode. Pero lo bueno es que Ranky puede abusar de esta mierda. Cuando hago esta mierda la gente no sabe cómo atacarme. Saltad y dar vueltas. No saben, no comprenden... Lo de que alguien pueda saltar la comba en el aire tres veces flotando. Desafía demasiado a la diente de la naturaleza y se quedan como tontos los enemigos. Mira, no comprendes la magia del antiguo. Esto es talento. Esto es tener talento. Esto es al factor X y te coge. No sé muy bien para qué cojones me sirve tener a un tío que sabe dar tres saltos a la comba en el aire con sus propios brazos, por cierto. Pero tienes talento, cojones. Así que pasas a la final. Pero tendrás que aprender a cantar porque al fin y al cabo aquí tiene que cantar todo el mundo. Pero por lo demás, el pase a la final lo tienes garantizado. Porque puedes saltar a la comba tres veces en el aire sin tocar el suelo. Tal vez son dos y yo estoy dando más crédito del que se merece al antiguo, pero da igual. El caso es que puede flotar de cierta forma y con esto es que sí sin perder. A ver, os gusta mucho el museo. Ahora ya no voy al museo. Ahora no me voy a coger la banana del museo. Que lo den por culo a todos. No hay museo. Se cerró el museo. No son horas de ir al museo. Además, ¿qué queréis ver en el museo? Si al museo no va nadie ya. Buscar las imágenes por internet de los cuadros y vosotros mismos delante del espejo. Podéis poner cara de engreído. De decir, definitivamente entiendo. Que el artista sufría cuando dibujó este cuadro de mierda. Que son cuatro rayas rojas y un azul. Porque en su interior reflejaba su psique y es todo muy profundo. Y a lo mejor os podéis fardar hacia vosotros mismos y a nadie más. Pero creo que he cogido todos los plátanos en contra de todo pronóstico. Tal vez he vuelto aquí porque no he encontrado la habitación. Y esto me preocupa donde está lo de correr rápido. Y supongo que eso sea una parte fundamental de haberse recorrido todo el laberinto. Haber visto todas las salas. Pero la sala de correr rápido, o sea, la parte del laberinto donde está el poder de Lanky para correr rápido no lo he visto. Y si no he visto eso quiere decir que no he recorrido todo. Y si no he recorrido todo quiere decir que habrá cinco plátanos riéndose de mí en alguna parte. Ya lo verás. Creo que por aquí ya he ido, pero como estoy igual, quién sabe. Cosa de correr. Esto es la entrada. Bien, he encontrado la entrada en lugar de la salida. Al revés del mundo. Y lo de correr he estado aquí todo este tiempo. Pero eso quiere decir que va a haber cinco plátanos aquí. Plátanos. Plátanos. No, hay más munición. Vale. Estoy casi seguro de que no me he dejado nada. Creo que me lo he recorrido entero, entero, entero. Pero mejor perder cinco minutos ahora que no perder media hora después para buscar cinco plátanos. Uy, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué más da? Estaba al lado de la entrada. A veces pasa. Ahora. Esto se tendrá que abrir eventualmente. Lo podrá abrir Chunky. Tendré que salir por la salida para que se active algún desencadenante en el laberinto que me abra esta puerta. Porque es una posibilidad. Dini de pequeña se podrá arrastrar por ahí debajo. Muchas posibilidades. Y no me gusta ninguna. Así que, para no pensar mucho en ello, a lo mejor está de adorno. Voy con Didi. Y hago sus movidas. Y ya está. Y me olvido de eso. ¿Sabes por la salida que te han abierto? Demasiado tarde. Uh, está en la sala de baile. Ahora sí que tiene que haber una reunión con gente importante. Y es que se sabe comportar en ambientes más selectos. Porque siempre hay guardias vikingos de estos por todas partes. ¿Qué tendrán que ver? Hola. Vamos a bailar. ¿Eso es un ajedrez gigante? ¿Han sacado el ajedrez gigante? Me encanta cuando sacan el ajedrez gigante. ¿Tini? Anda, mira. Esto resuelve un misterio. Pero esto solo lo puedo abrir con Didi. ¿Puedo abrirlo con Didi y dejarlo abierto para otros personajes? Pero vamos a bailar en el ajedrez gigante. He visto mejores músicas de sala de baile, pero no está mal del todo. ¿Hola? ¡Ajá! ¿Volar? Ah, tendré que... Sí, sí, esto ya lo he visto en otro mapa, ¿no? Sí, sí, ya, ya. Otra vez, venga. Sí, hay tres velas. ¡Ay, fantástico! ¡Ay, fantástico! Esto ya lo he vivido. ¿Está suficientemente activada? Sí, pero los platanos no están cogidos. Didi no ve un pijo. Así mejor. Bien. Reciclando minijuegos, ya veo... ¡Uh, aquí! ¡Un momento! ¿Eso se podrá encender? Solo por... ¡Uh, mierda! Me han escondido un globo ahí de 10 platanos encima. Como hubiera que encender todo esto hubiera sido casi imposible. Pero vale. No hay que hacerlo. Supongamos que no hay que hacerlo. Hay que encender las movidas. Joder. Digo, y encima me premian con un minijuego. Me encanta. ¿Dónde está siquiera? ¿No me hace falta volar para llegar? Sí, me hace falta volar para llegar. Por si te quedas sin cocos o algo. ¡Vamos para adentro! ¿Qué es lo...? ¿Qué puede pasar? ¡Oh, mira! Una de estas que dice que no salieron el otro día. Que también molan un montón. Son muy cabronas. Es que van los carros ZNT. Para acelerar, pulsa Z. Para frenar, pulsa B. Para que me despieras, utiliza cosas. Creo que esto descubrimos el truco era ir al máximo en todo momento. Y que le den por el orto. Vale, no es la solución. La solución es intentar juntar las vagonetas de alguna forma. E irse a la línea de fuera. No recuerdo cómo lo hice la otra vez. Pero creo que descubrí más o menos el secreto y luego lo he olvidado. Así que eso es bueno. Ah, no han cargado la música. No. Vamos para afuera. Están las dos vagonetas razonablemente juntas. Voy a esperarme aquí para que las dos salgan para afuera lo máximo posible. Un momento. Esto es malo. Ups. Esto lo podía haber evitado. Esto lo podía haber evitado perfectamente. Pero se me ha ocurrido la solución después. Que era... Lo hiciste subiendo al máximo. Ya no sé lo que hice. Seguro que lo hice de folla. Y hice como que lo había hecho a puestas. No sé, la primera vez. Esa vagoneta no está encima de la vía. Así que lo está. Podemos encargar la música. Ahora todo tiene sentido. Cago en... Le he dado para arriba. Le he dado para arriba. Bueno. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tenemos que repetir la primera parte otra vez. Pero quería cambiar. ¿Por qué gano criándome ahí como un gilipollas? Corre. Estoy dando. Gracias. Lo ha entendido. A ver. Me ha rozado. Tenía que haber ido más rápido tal vez. Pero es que me estaba confundiendo entre acelerar y frenar. Y mira que son el gatillo y la B. No tiene nada que ver. Vale. Ahora sé cómo hacerlo. Definitivamente todo lo demás ha sido... Ha sido de prueba. Corre. Empieza esto. Ahora. Bien. Ese continúa por ahí. Creo que esto es lo que quería. No recuerdo por qué. Y sabéis que voy a dar media vuelta. Solo porque sí. Ahora sí que están las dos vagonetas juntas. Y quiero que las dos salgan para afuera. Eso es lo que quería. Que os den por culo, pringas. Me voy adentro. Ya me pillaréis. ¡Wiii! No sé si esto me vale para nada, pero da igual. Tardará en llegar a por mí bastante. Hostia. Creo que tengo el volumen del juego muy alto. Espera. Ahora. Hasta luego, pringas. ¡Yuu! Vale. Voy a bajar un poco el volumen. Que me he dado cuenta que lo tengo bastante subido todo este tiempo. Y el Donkey Kong es un poco más alto el volumen del juego que otros juegos que hago. Y tengo que bajarlo un poco más. Espera un momento. Estoy jodido. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Ajá! Tecnicismo me hizo ganar. Estaba corriendo yo mucho por ahí. Y no me hacía falta. Y romperé el globo volando. Y... ¡Oh, banana! Globo, Donkey Kong y todas las cosas a la vez. Fantástico. Me piro de aquí. Y tendré que intentar a ver si puede entrar Tini por aquí. Y si no, ¿para qué coño le sirve? Que es que haya eso ahí. ¿Hay alguna forma de conectar las cosas para que Tini pueda entrar aquí? Salvo que esto se quede abierto. Pero lo dudo. Se queda abierto. Vale, pues esto puede ser la solución a la parte de Tini esa de los espejos mágicos y toda la movida, ¿no? Digo yo. ¿Tal vez? Supongamos que sí. Entonces a lo mejor también se queda abierto lo de Chunky. Coge las cosas de coger, pero sobre todo... Un momento, porque tengo 48 plátanos. 48 es un número no entero. No de 5 en 5. ¡Ajá! Estoy dentro del espejo, pero a la vez no. Yo no oigo nada de nada. Nada en absoluto. ¿Sea posible la desgracia? Pija. Estate quieta. ¡Che! Cada vez me va a ser más difícil intentar hacerle creer a la gente que no estás aquí. ¿Sea posible? Vamos a ver si tengo pa' 20... Tengo pa' 20 putas... ¡Ahí estaba dentro del plano! No me vuelvas a hacer la cosa esa que te encanta hacer, que no existe de verdad. No ha ocurrido nunca. Quédate quieta. ¡Oh! Si no está en el puto medio... No está. De hecho, no está. No existen. Es mentira. Está en mi cara. Y está súper en el plano, pero no me aceptan como que estaba. A veces es ridículo. Tienes que enfocar el pixel justo. Si no es mentira. Da igual. No ha ocurrido nada. Ya está. Negaré toda la vinculación con... Que esto que acaba de ocurrir... Que definitivamente no acaba de ocurrir. Negaré cualquier relación con sucesos paranormales o lo que sea. Y esto parece misterioso, pero es de adorno y ya está. Vamos pa' dentro. ¡Oh! ¿Hola? ¡Oye, Tini! ¡Soy yo otra vez! Sí, sí. La palabra para el clave es otra vez, siempre. ¡Me se ha arreglado para conseguir otra brillante banana! Pero si me ganas en otra carrera, de dos vueltas y consigues diez monedas... Estas son menores. Es tuya. Pulsa Z para acelerar y utiliza cosas de conducir para conducir. TAS. Hay que pasar por los... Oh, no me gusta. ¡Corramos! ¡Uh! Se maneja como el culo. ¡Fabuloso! ¿Se puede hacer turbo? No. No parece, por lo menos. Se puede saltar. Se puede frenar. Creo que me he saltado un punto al que tenía que ir. Y puede que me estén penalizando por ello. Y definitivamente... Esto... No, esto... Si reinicio, reinicio la carrera solo. Es un buen momento para comprobarlo. Fantástico. Porque me he saltado algo. En algún momento me salté un punto donde había que ir. Y no, fui... Solo hace falta 10 monedas. No hace falta que me... ¡Va! ¡Guau! En serio. Una parte donde no puedes ver la partida. De repente tienes que ir a un sitio que está ahí medio oculto. Ya he visto lo que fallé antes. Es que hay que ir para la izquierda. Y la flecha definitivamente mostraba para la derecha. Como una desgracía. Y me fui por el camino que definitivamente no era ahí. Son dos vueltas a todo esto, ¿eh? Qué bien, qué bien. O sea, no engaña para nada. Que las escaleras... Te muestren, sabes yo. Que... Ah, las cajas son malas. Ahora todo tiene sentido. Y creo que he fallado de alguna forma. Pero bueno, estoy otra vez por el camino que tengo que ir. Y las cajas siguen siendo malas. Pero este tío corre. No sé cómo lo voy a alcanzar. Poco a poco... Son dos vueltas. Esto es largo de narices. Una vuelta... Lo puedo alcanzar eventualmente. Sobre todo ahora que sé dónde está el camino. Que... Molaría que jugáramos... Con la misma ventaja los dos. Sabiendo qué cojones... Dónde hay que ir. Y no poniendo una caja en la parte que literalmente no puedo ver nada. Y si me choco contra él imagino que no será bueno para mi salud. ¿Verdad? Pero no quiero comprobarlo. Así que... Os lo imagináis. Que me lo he comido. Y que ha sido todo muy frustrante. Y muy divertido. Y oja, ja, ja. Jijiji. Que me he chocado como un gilipollas contra él. Pero no va a ocurrir. Pero puede que eventualmente sí. Así que da igual. Pero el caso es que no quiero repetir esto. Más de ocho... Nueve o doce veces. Que será normal. Y... Vale, bien. Bien. Solamente la parte que me perdió injustamente. Tú no sigas. Que ya hemos terminado mamarracho. Diez monedas. Porque a mí me dirán... No eran cincuenta. Jóete. O algo así. No sería la primera vez. Eso no está bien. No puedes haberme ganado y tener suficientes monedas. Supongo que ahora que hasta mi última posesión. Sí. Y quiero las llantas de aleación también. De hecho, sobre todo las llantas. Paso de esto. Pregunta retórica, Tini. ¿Tú has matado a tu Kremlin? Si es que se llaman Kremlins. No. Me falta la pieza... Esta de... Del mapa. Y seguramente esté por aquí. O haya bananas. Pero tengo un número impar de bananas. Y eso no es bueno. Bajo ninguna circunstancia. ¿Qué circunstancia? Fantástico. ¿Por qué tengo 73? No puedo tener 73. ¿Y estoy...? ¿Qué estoy...? ¿Qué estoy mirando? Si ya... Esto a lo mejor... Quítate el arma. ¿Se puede hundir? No, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Y por qué está aquí? ¿Cuál es tu objetivo? Extraño jarrón misterioso. Vale, esto ha sido extraño. Pero no me gusta tener un número impar. Un número... Por impar me refiero a un número... No... Múltiplo de 5 de bananas. No suele ser normal. Vámonos, supongo. ¡Ea! ¡Oh, Dios! Espero no haberme saltado. Pero todavía hay más camino para arriba con Tini, ¿verdad? Vamos a continuar por arriba. A lo mejor hay bananas sueltas por ahí. No pasa nada. A lo mejor está todo controlado. El Kremlin está abajo, pfff, muy lejos. ¿Qué le da en el Kremlin? Si tampoco hace falta. Más importante son las bananas. Míralo, hay dos bananas aquí salvajes. Y justo me da eso la medallita. Lo cual es bueno, aunque... No podía ser más. De hecho, lo es. Si están aquí todas las bananas, biblioteca. ¿Para biblioteca hemos ido ya? ¿Hola? ¿Quién demonios puede entrar aquí? ¿Y cómo? Vale, eso ha sido extraño. Eh, seguro que no se me olvida tampoco. Por ahora, bananas. Solamente piensa en las bananas. Ojo en el objetivo. Oh, Donkey Kong tiene que entrar a... El castillo sin más. Sin que sea ninguna sala específica. Y por tanto, probablemente sea la misión más importante de todas. 15 bananas más. No pido más, solo eso. Que Tini la hayamos completado, entre comillas, muy grandes. ¿Será posible? ¿Serás capaz de coger todas tus bananas? Uh, justo. No lo puedo creer. Maravilloso. Y Lanky tiene que hacer cosas por aquí. Y todo el mundo tiene que hacer cosas en alguna parte. Así que a cambiar de personaje se ha dicho. ¿Tenemos cambio? Sí, va.